¿Cómo están gente? Seguimos con Lifestream. Recuerden que en el último episodio de Sarmon Quilombo Bárbaro en el estacionamiento básicamente nosotros recuperamos el pendrive de mi amigo Ed Warren y justito apareció Nathan Prescott o Nathan o como carajo se llame que básicamente era el chico que intentó entrar al baño a matar a esta chica de pelo azul que se llama Chloe y que descubrimos que era nuestra amiga de la infancia de hace muchos años pero como no la habíamos visto hace bastante porque ella se fue o yo me fui o la verdad no sé que carajo pasó y obviamente está con otro pelo, está más rockera la niña no la reconociamos pero bueno ahora sabemos que nuestra amiga nos rescató en la chata y vinimos acá a su pieza que está bastante desordenadita querida y ahora quiere que ponga música y se tiró ahí de chill a fumarse unos... una felicidad pero bueno básicamente hay que poner una canción nos dijo así que vamos a chusmear por acá a ver que tiene ya que estamos no paga ningún ticket de estacionamiento dice la que rata tira toda la basura mala ahí Chloe y acá que hay a ver buscamos creo que este chico ha desordenado sus discos este juego chabón lo presiento que más adelante nos va a sorprender yo lo dejo ahí así que hay que poner música bueno no playa sin ningún poder un Samsung gente ojito Samsung 4K Ultra HD sonido envolvente Samsung con D acá hay música creo a ver a no son películas este supuestamente es el padre de Chloe que parece que tiene 25 años lo que primero vamos a hacer es encender la zapatilla para que haya corriente ahí el Samsung se encendió y ahora lo que precisamos es ver CDs no sé dónde carajo estará la música pero tal vez puede ser acá a ver efectivamente ahí tenemos los Chili Papers que tenemos ahí Nirvana y una foto de quién de la loquita de esta desaparecida que es Rachel Amber chavales supuestamente eran amigas por lo que se ve hey dame eso sorry no estaba intentando ser nosy obviamente ella era una buena amiga lo poniendo mal algo raro debe haber gente porque esta loca se conocía está desaparecida vamos a indagar en el misterio ese es Rachel Amber se la dejo picando esa es Rachel Amber sus posturas de persona están en todo sobre Blackwell sí yo los ponía ella fue mi anjela después de que mi padre murió y tú te moviste me sentí abandona Rachel salvó mi vida hombre no tenía idea bueno nunca hiciste mucho esfuerzo para descubrir yo era 14 nos fuimos mejores amigos así que bueno nuevos datos esta era muy amiga de Rachel Amber que es la niña que desapareció yo básicamente era muy amiga también de Chloe pero me fui al carajo a otra ciudad el padre murió encima no dudas desgracias le pasan a esta chica por eso se pintó el pelo y ahora le gusta el rock nunca te olvide nunca te olvide y qué pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿todos amigos o tu mamá intentaron detenerte? mi mamá estaba demasiado comprometida con el Sgt. Shithead me siento el amor ¿cuándo fue a Rachel realmente desaparecer? seis meses ella simplemente se quedó Arcadia sin una palabra sin mí ¿cómo lo sabes que desapareció? quizás quizás ella quería comenzar una vida totalmente nueva aparte de tú me hubiera dicho ¿ok? algo pasó a ella yo creo en ti estoy tratando de ser deductora antes de Rachel pasó dijo que encontró a alguien que cambió su vida y ¡puf! ¿y no has escuchado nada de ella desde? como todos en mi vida mi papá tú y Rachel ¡vamos! ¿puedes poner una música ahora? ¿puedes llorar? dice la Chloe mucha melancolía viejo vamos a poner un poco de rock and roll acá acá tenemos el Samsung Ultra HD con D Samsung a ver que no te da copyright eso sí bueno como que son música medio que me deprimo y me voy y ahora salto de arriba al techo de mi casa muchachos desmonetización desmonetización bueno puedes encontrar herramientas para fijar tu cámara en el garaje chloe ¿estás bien? claro estoy increíble solo quiero brillar y estar sola por un momento bueno básicamente tenemos que reparar nuestra cámara que también se rompió me olvidé de comentarles y tenemos que ir al garage de chloe o sea de su casa obviamente es el garage del padre bueno el padre supuestamente está muerto dijo pero no sé del padrastro qué sé yo quién carajo es el que vive en la casa nos vamos a chusmear entonces chavales precisamos arreglar la camarita acá tenemos una foto de de donde vivimos nosotros de Arcadia Bay ya que estamos vamos a chusmear todo lo que podamos loco acá hay un baño una balanza mirá igualita a la que tengo en el baño en mi casa loco la misma nada más que la mía es a su chusmeado todo loco me wonder si chloe está tomando esas pills espero que esté bien fluexotines tabletas para qué sirve esto a ver bueno no sé para qué pero se están medicando fuerte acá tenemos colgate todas esas pavadas pero bueno no perdamos tiempo ahí estamos nosotros hola hola a ver acá que hay yo me meto así como si fuera mi casa investigo uy no sé si lo vieron pero ahí se chocó la ventana un pájaro amigo no 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 vamos a abrir la ventana para que no se choque el pájaro bien nada somos unos cracks brava brava vivito y coleando se va a llamar pikachu pikachu agradeceme te han resurgitado birdie fly be free joyce se ve feliz chloe su papá no puede ser una chavilla después de todo se nota se nota que chloe no quiere estar ahí se siente como loco yo me voy de acá además el loco si se acuerdan es el mismo que trabaja en la escuela el policía la que desgracia vamos directo lo importante gente a arreglar la cámara no a ver el correo no no parece que la familia Price está rolando en dos estos días no llegan a fin de mes loco la economía está complicada hasta en Life's Train está complicada la economía alguien lo lockó de la otra lado uy me llegó un mensaje de texto ¿qué pasa? esta recuerden que es la chica que siempre tiene cara como que está en otro mundo que la molestan le tiran papelito yo la ayudé porque el policía le quería la quería forcejear y yo me interferimos chavales Max ¿estás ahí? dice si obvio papu ¿querías tomar un buen tecito? si claro me quedo libre a partir de las 4 ok gracias de nuevo por ayudarme Max no es nada ese tío es un capullo vamos a mandarle pata porque no quiero llegar tarde ¿qué es esto? a ver por acá 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 está esto el garage y esto ¿qué es? busquemos herramientas para la kamarovic bueno no hay nada típico no tienen ni para pagar la renta van a tener herramientas chavales 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 ¿cuál es favorito Si a Chloe, su papá, no paga el calor. Wow, un mapa de la Academia Blackwell. Me pregunto por qué. Oh, ahí veo que tiene todo grabado, a ver. ¿Qué? ¿Chloe, papá, en realidad instaló cámaras en las habitaciones? ¿De verdad? Este hombre tiene problemas de confianza serios. ¿Chloe y Joyce incluso saben sobre esto? ¿Y esto qué es? Me pregunto qué está en esos documentos ahí. ¡Dia! ¡Los dedos! ¿Kate Marsh? ¿Por qué de la mierda tendría fotos de ella? Ok, esto está totalmente raro. Kate Marsh sabe algo, dice. Es un paranoico, loco. Mira, por todos lados la sigue. Estás loco, chabón. Esto no va a quedar así, guarro. Ahora lo voy a acomodar, pero yo ya sé lo que pasó aquí. Yo ya sé lo que pasó aquí. Ah, mirá, allá arriba hay herramientas, mirá. ¡Bum! ¡Precisión de escritura! Excepto que no puedo alcanzarlos. Eso fue muy inteligente, maldito. No puedo alcanzar. Mano, debería haber hecho eso antes de que se caigan. Ok, ok, ok. Ok, ya piché el concepto. Listo. Empujamos. Y ahora, lavadora. Y ahora sí, cae todo joyita. No, no, no. Está todo cae de cola o papu esto. Y ahora, agarramos la cajita y listo. ¡Vualá! ¡Sí! Tienes habilidades malas, Max. He sacado las herramientas. Debería ir al lado antes de que Chloe se caiga. ¿Qué pasa, Chloe? Acá de chill todavía estás, querida. Herramientas. Te encontraste las herramientas. Suelto. Puedes estar en mi mesa y arreglar tu cámara. Ok, bro. Ok, bro. Ahora estamos arreglando la cámara, supuestamente. Más falso. No está haciendo nada. Mirá. ¿Cómo arreglar una cámara, chavales? Tóquen con el esternillador la cámara varias veces hasta que milagrosamente funcione. ¿Y? No puedo arreglar esta cosa. ¿Están tus nuevas fotos? Sí. Solo tomé las hoy. Déjame ver. ¡Buey! ¡Karma es una mierda! Buena framing, también. Espera. He visto esto antes. No, no. ¿Cuándo tomaste esto? ¿Tú tomaste esta foto que trajiste? En el baño hoy. ¡Suscríbete el alarma! ¡Eso es por eso que Nathan se arregló después de ti! ¡Tienes totalmente sentido! ¡Hala salvó mi vida! Ahora, dame la verdad, Max. Estaba ahí. Siguiendo en la esquina. ¡Mierda! Eres un ninja. Un ninja hubiera cortado la cabeza de Nathan. Solo tomé una foto de botella. ¡Eso es tan malo! Oh, sí. Casi me quemé cuando vi la arma. Entonces, ¿me reconociste? ¿Me reconociste? ¿Me reconociste? La verdad que no. No sabía quién carajo era. Pero para no ser tan malo, vamos a poner, no estaba segura. No estaba segura. Sé que me veo mucho diferente. Estaba tembora también. Estaba tembora también. No podía verlo. No te culpo, Max. Como te dijiste, ha sido ese tipo de día. Entonces, debes haber escuchado nuestra conversación. Solo un poquitito. Andas en cosas extrañas, querida. Yo te voy a llevar por el buen camino, obviamente. Solo un poquito. No hay manera de escuchar cada palabra. Ok. Solo he escuchado algo sobre dinero. Drugs. Pero eso es todo. Ahora, para la gran pregunta. ¿Has dicho a alguien? Pues claro. A todo el mundo. Al profesor. O sea, al... Absolutamente. Nathan Prescott tenía una arma en ti. ¡Eso perro! ¡Eso perro! ¿Quién lo dijiste? El principal. Pero él no me parecía creer. ¿El principal? ¿Estás todavía 12? Ese joven joven solo importa el dinero de la Academia Blackwell. No confías en él. No te mencioné. Te lo juro. Te lo juro. Te lo diré más algún día. Y te lo juro, Max. Bueno, como que este episodio se ve que vamos a estar una hora y media más acá en la pieza de Chloe. Ah, eh... Sabes que fue tu cumpleaños el año pasado. Te lo juro. No, no. Cámara gratis. No, no. Cámara gratis. ¿No? Now that we got that mushy shit out of- i- 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 i i ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La clásica papá en el armario ¡Uy! ¡Está cerrado! Me cago en la... ¡Madre que...! ¡Chloe! 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 ¡Bang! ¡Jesús! ¡Puede eso abajo! ¡Chillac, sista! ¡No es aún más lleno! ¡Yet! ¡Crees que creías que el control de la guna! ¡Sí! ¡Crees que yo debería controlar la guna! ¡Es los hombres que necesitan ser probados! ¡¿Crees que crees Nathan o David? ¡Gracias por tomar el calor! ¡Has totalmente asesinado a este punk casta, Max! ¡No es un match para ti y yo ahora! ¡Esto fue un gran ganador! ¡Aunos, nos vamos a descargar la puerta! ¡Hay un lugar genial que podamos hangar en este hickle! ¡Bueno! ¡Nos vamos por la ventanita, chavales! ¡Y hasta acá el video porque va a durar 50 horas! ¡Después de 50 horas! ¡Nos fuimos un ratito a la playa acá a tomar el sol con la fresca! ¡Ya tomaron unas derritas! ¡Tranquil! ¡Nos fuimos un ratito a la presa! ¡No! 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 Estaba funcionando durante mi sueño hoy. Otro mensaje, pero la puta madre. ¿Quién es, chavales? Recuerden que en el último episodio, Warren, nuestro amigo, se le va a puñetazos con Nathan Prescott. Y mirá cómo lo dejaron. Y me envió una selfie así. ¡Qué grande! Como ven, es exactamente el mismo lugar, chavales. Ahí está el faro. Allá se supone que tiene que haber todo un tornado que esté haciendo pedazo todo. Y acá venía yo como una fogata, mirá. Un graffiti. ¿Qué dice? Pero bueno, vamos a hablar rápidamente con Chloe, chavales, y terminamos el episodio, porque si no, esto se hace aterro. ¿Qué pasa, crack? ¿Estás seguro que no quieres estar solo? ¡Tienes un placer, Pete! ¿Será un placer? ¿Estás de buen humor, loco? ¿Estás en un buen mood? Ver a mi stepdor que se juega a jugar me hace feliz. No soy tan joven como tú. Y David es, en realidad, un stepdouche. Estoy desculpada, tuviste que experienciarlo de primera vez. Tienes que vivir con él. ¿Ha siempre estado así? Se le fue la hoja con Kate. Vamos al grano. Bueno, la verdad que sí. Y la jay, chavales, y la jay. Y la jay. ¿Cuál es el secreto de Nathan? La money, básicamente. La money, chavales. Ahora. Yo era un idiota. Yo pensé que él era tan blazado, que sería un escaseo fácil. ¿Te necesitabas dinero tan mal? En realidad, sí. Yo le doy mucho tiempo. Y yo pensé que tendría suficiente para mí y Rachel si hubiera aparecido. ¿Cuánta pasta debes, bro? Yo saco acá la billetera, te presto 150. Me lo devuelvo el fin de... ¿Cuánto le doy? Tres grandos más interés. Y antes de obtener un poco de eso de Nathan, él... ...dostó mi drinka con algo de mierda. Tres mil más interés. Tres mil más interés. I mean, I do. ¿Then qué? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Así que supuestamente ese Nathan andan cosas raras. La llevó. Como tiene platita, yo te presto, tranquilizate. Pero, tomate este ferné. Pero, tenés cuidado que tiene... ...una pizca secreta, que es droga, básicamente. La drogó con la bebida. Esta loca se desmayó, se armó un quilombo y se logró escapar. Y supuestamente le sacó varias fotos. Dice, así que Nathan Prescott es un chaval que tiene plata y está en una cosa extraña. Y no me extrañaría que esté detrás de la desaparición de Rachel Amber, chavales. Tobias, el detective, está investigando. ¿Qué putada, bro? Sigue siendo peligroso el chaval. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Destiny. If this is Destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Oh, no. Die, kids. Why is this happening to me? Why am I here again? Bueno, gente. Creo que queda súper épico dejarlo acá en la parte de que se armó un quilombo otra vez. Volvemos a estar acá en la... En la tormenta. Pero lo vamos a dejar para el próximo episodio porque ya me quedó ultra largo. Así que un buen like para más. Y nos vemos en la tormenta, chavales. Esto se está poniendo interesantísimo.